Que hermosa, sueño, sueño, sueño del alma, que a veces, fuerte, fuerte, otro, sueño, sueño del alma, que a veces, fuerte, canciones eternas y hermosas. Porque tu canto del alma, amor, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Dos, estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer, estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé. Ven, estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé.